Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriagame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, oh rey, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte.